Bueno, pues bien, vamos a seguir trabajando con este proyecto. Nuestro proyecto es Cataluña. No tenemos ningún otro compromiso que con los catalanes y por lo tanto vamos a dirigirnos a ellos durante toda la campaña. En mi partido no tenemos políticos mesiánicos que su único objetivo es mirarse al ombligo mientras los ciudadanos tienen que resolver solo sus problemas. El problema, y que no podemos aceptar, si lo tiene un político es que lo resuelva. Y que resuelva sus problemas personales, sus problemas políticos, sus problemas judiciales, pero desde luego que no se le impute a los ciudadanos. Los españoles no podemos estar pendientes de los problemas del señor Sánchez cuando es el señor Sánchez el que tiene que estar pendiente de los desvelos de los ciudadanos. Los catalanes no pueden estar pendientes de los problemas de Puigdemont y el conjunto de los españoles no pueden estar pendientes de los problemas de Sánchez. Son mucho más importantes los problemas de los ciudadanos que los problemas del señor Puigdemont o del señor Sánchez. Y quiero decirles, para finalizar, quiero mandar un mensaje muy claro. A todos los ciudadanos voten a quien voten. Cuando se ataca a los jueces y a los tribunales, cuando se ataca a los periodistas y a los medios de comunicación, lo que se está haciendo es dimitiendo de la democracia. Y yo le pido a todos los ciudadanos, de cualquier condición, de cualquier edad, vivan donde vivan, que no se dejen engañar. Que España no tiene un problema. El que tiene un problema judicial es el señor Sánchez. Y ese problema del señor Sánchez, de su partido y su gobierno, está intentando arrastrar a su partido. Pero pido que deje de crearle problemas al conjunto de los españoles. Creo que no es razonable, ni es lógico, ni es ético, ni es moral, trasladar los problemas del entorno del presidente, del partido del presidente, del gobierno del presidente o del propio presidente, al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de los ciudadanos de España. Por lo tanto, vuelvo a reiterar. Cuando alguien ataca a los tribunales y a los jueces de su país, a los periodistas y a los medios de comunicación, está dimitiendo de la democracia. Y espero que los españoles no caigan en ese engaño. España no tiene un problema. Quien tiene un problema es Sánchez, su gobierno, su partido y su entorno. Que lo resuelva, pero no traiga sus problemas al conjunto de los españoles para olvidar realmente los problemas que afectan a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación. Y por fin estamos consiguiendo que el incremento de las materias primas... ...incremento de calidad. ...control de calidad. ... ... Y si hay una cisterna... ... Gracias por ver el video.